Estoy haciendo tiempo pero esto es relevante ¿Alguien ha usado alguna herramienta de profiling para Python? De profiling de memoria Ok 3.malloc Voy a improvisar un poco 3.malloc ahora viene incluido en Python 3.4 Python 3.4 tiene ya un año y medio En 3.5 también está obviamente Y es la forma ahora nativa y guay De investigar los problemas de memoria Sobre todo cuando tienes Memory Leaks También tema de optimizar el código para tu memoria Pero hay muchas más librerías Y hay diferencias fundamentales e importantes Entre cómo trabaja 3.malloc y qué información te da Y otras librerías que hay que bajarse No están incluidas en el lenguaje La diferencia fundamental Aparte de que esté incluida en el lenguaje Más importante es que 3.malloc Identifica objetos por dirección Mientras que la mayor parte de las librerías Identifican objetos por tipo Me hace falta pinchar el pendrive Me lo pones Y es importante porque Cuando alguien viene de otros lenguajes como Java En Java, por ejemplo Es súper típico crear clases nuevas para todo O sea, tienes una clase user Una clase clase De clase de aquí Una clase universidad, lo que sea Y en Python, en cambio Por un tema Vamos a decir De cultura del proyecto De Python, del lenguaje Es muy habitual No crear tantas clases Y trabajar con tipos básicos Por ejemplo, trabajas con diccionarios No heredas de diccionario La clase de diccionario específico Para no sé qué función ¿Ok? Sino que en Python directamente usas los diccionarios Entonces te encuentras 27 usos diferentes de diccionarios Y cuando usas una librería Que te identifica objetos Te dice que tienes Que pierdes Que estás perdiendo memoria En diccionarios Y como usas diccionarios en 86 sitios No sabes cuál de los diccionarios Está fastidiándote ¿Vale? Entonces, 3.malloc Eso lo soluciona Te introduce otros problemas Pero te lo soluciona Porque lo hace al revés En vez de identificar Qué objetos están usando Y te va a decir el tipo De decir Pues estás usando 3.000 diccionarios Lo ejecuto dentro de 10 segundos Y me dice Te estás usando 5.000 diccionarios O sea, aquí los diccionarios Acabo de medir Y estoy usando 30.000 diccionarios Y digo Estoy perdiendo diccionarios ¿Cuáles? No sé Porque uso 37 tipos de diccionarios En sitios diferentes Y no sé cuáles Eso en otros lenguajes No ocurre Porque en otros lenguajes A nivel de cultura De cómo se hacen las cosas Se crearía diccionario De tipo no sé qué Diccionario para esto Para lo otro Son tipos distintos Son todos diccionarios Pero serían tipos diferentes Entonces cuando Cuando tienes el filtrado de memoria La pérdida de memoria Pues rápidamente Identificarías cuál es Porque estás perdiendo diccionarios Tipo Userdit Bueno, pues el de usuarios ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Bueno, al final la charla va a ser así Me quedan 24 minutos A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? A ver, esa es la diferencia Era una de las preguntas Que quería que me hicieras Cuando terminase la charla La estoy avanzando Es una diferencia entre Maloc Trace Maloc Y 59 herramientas diferentes Que hay por ahí De investigación de Memorilix ¿Vale? Trace Maloc lo que hace Y sigo improvisando ¿Vale? Que guay Lo que hace Trace Maloc es Cuando lo activas Si no lo activas Está siempre disponible En la librería estándar de 3.4 Cuando lo activas Que es algo voluntario Que puedes hacer en cualquier momento Con una llamada Start ¿Vale? A partir de ese momento A partir de ese momento Todas las Todas las creaciones de objetos Y las destrucciones de objetos Se van a contabilizar Todo lo que hagas ¿Vale? Penalizar rendimiento Obviamente Bastante Es una transparencia De las que no se ven Ahora mismo Y eso lo está traceando de fondo O sea, tú estás ejecutando tu programa Y el 3 Maloc está haciendo su trabajo Y cuando tú quieres Cuando tú quieres Le dices Hazme un snapshot Ahora mismo De cómo está todo Y te devuelve un objeto Con todas las líneas Donde se han creado Algún objeto Todas Que pueden ser miles ¿Vale? Con cuánta memoria Se ha Consumido En esa línea Por la creación De ese objeto Si se ha creado un objeto Y se ha destruido En el proceso O sea, se ha creado En un momento determinado Y más tarde Se ha destruido Antes de que yo llame A la función Que me devuelve la foto Yo eso no lo voy a ver A mí lo que me interesa Es cuál es la memoria Que está viva en este momento La que está viva ahora Donde se ha generado Ese consumo de memoria Entonces hay dos funcionalidades básicas Una es sacar un snapshot Del estado de la memoria Ahora mismo Y sigo esperando Pues va a ser de puta madre Voy a leerme las transparencias En el móvil Y las voy leyendo ¿Qué pasa con...? ¿Dónde está el voluntario? Tú ¿Qué pasa con...? ¿Pero qué están ellos? Si llevamos 10 minutos Bueno, es Windows Es normal Es Windows Ok Os vais a cagar Con la velocidad A la que voy a ir Luego no me preguntéis nada De todas maneras Lo que estoy diciendo Es relevante Me saltaré transparencias Cuando lleguen las partes Que estoy repitiendo ¿Ok? Entonces hay dos funcionalidades básicas Que es Por un lado Bueno, yo activo el 3 malo Que hay que activarlo Lo activas Plaf Y ya se empieza a capturar Todo lo que estás haciendo Todo funciona exactamente igual Si a lo que hay más lento La penalización de velocidad Que me la vais a preguntar Bueno, ¿y esto cuánto penaliza? Bueno, pues Lo que se penaliza Es la creación y la destrucción de objetos Sobre todo la creación de objetos Cuando creas objetos a lo salvaje Que un programa tampoco lo hace Tan salvajemente Pero si tú haces un benchmark De cuál es la penalización máxima Que me está metiendo Típicamente es de Aproximadamente 8 a 1 ¿Vale? O sea, el programa va 8 veces más lento Dependiendo de lo que estás haciendo Es importante o no Otra cosa chula De 3 malo Y sigo improvisando Es que tiene un método start Y un método stop Entonces tú no hace falta Que traces todo el programa entero Tú puedes tracer Por ejemplo Una rutina Sí, una rutina O un módulo Cuando la vas a llamar Haces el start La llamas Y cuando vuelve Haces el stop ¿Ok? De forma que Esa penalización de rendimiento Y de memoria Que también consume memoria Para sacar la información Lo puedes tener controlado Vale Que guay Pero no me sale en la pantalla Entonces las funcionalidades básicas Que sigo improvisando Son Sacar una foto de la memoria Esa foto la puedo ver Examinar ya O la puedo Grabar en disco Para que la examine Bueno esta 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 transparencia La pongo siempre Y no sé por qué Está en animación automática Bien Ya tenemos más follones Es este de aquí Es cual No me Que Quiero pasar de página A mano Sigo improvisando Bien Entonces saco fotos de memoria Y esas fotos de memoria Las puedo No miréis de pantalla Olvidad La pantalla Miranda Olvidadme a mí Estoy aquí Ok Bueno No sé si seguir Que esto mola Improvisando Así luego si me sale mal Puedo decir No es que iba Sobre la marcha Ya me ha fastidiado Aquí ha salido Una nueva versión de Java Me acaba de salir aquí Espacio no va La fecha no va Bueno Entonces Es que Sigo Voy a repetir Voy a repetir por quinta vez Podéis sacar fotos de memoria Esas fotos de memoria Las podéis examinar En un momento O sea Examinarlas ya en el programa O las podéis volcar a disco ¿Vale? Y eso lo podéis hacer siempre Podéis ir sacando fotos de memoria Y volcarlas a disco Para que se examinen O sea Tú tienes un programa Que está en producción Y ese programa No lo puedes parar Entonces Puedes decirle Y tengo un ejemplo Que cada 60 segundos Saco una foto de memoria Y te la vuelco a disco Ya está Y tú de forma externa Con otro programa Puedes cargar esos snapshots Y por ejemplo Comparar Entre uno y otro Y decir Bueno Tengo el snapshot Del minuto 10 Y el snapshot Del minuto 11 Quiero ver la diferencia Entre uno y otro ¿Qué ha pasado del 10 al 11? Para ir viendo los memory leaks ¿Ok? Vamos a ver si Le hacemos los dedos Esta transparencia La pongo siempre Para la gente Que luego ve la charla Por internet Aquí no voy a No tengo tiempo Esto Ya os lo he contado Esto No os lo he contado Todo eso se apoya En el PEP 445 Que mola mucho Que es Un PEP Para Crear Para instalar Dentro de Python Instalar Gestores de memoria Nuevo ¿Ok? Esto para la gente Que hace extensiones en C Puede ser interesante Es decir Tú puedes Crear Un nuevo gestor de memoria Y decirle a Python Que lo utilice Y además Esa activación Y desactivación De ese De ese Gestor de memoria Es en tiempo de ejecución Y lo puedes cambiar En cualquier momento Durante la ejecución del programa Puedes activar y desactivar Gestores de memoria Que es lo que usa el 3Malloc 3Malloc Mete un gestor de memoria nuevo Cuando lo activas Mete un gestor de memoria nuevo De forma que Cada vez que hay un malloc Bueno, o sea Una reserva de memoria Una liberación de memoria Llevas la contabilidad Pero tú puedes hacer Otro gestor de memoria Que hiciera cosas muy peregrinas ¿Vale? Ventajas del 3Malloc Está incluido en Python 3.4 Y hay versión Para Python 2.7 y 3.3 Que requiere Recomplinar el intérprete Son parches ¿Vale? Porque esto sí que se Como sustituye El gestor de memoria Por eso no es Las extensiones normales De depuración de memoria Tienen esa limitación De que te doy Que estás filtrando Objetos Diccionario Pero no sé De dónde han salido Los objetos Diccionarios Solo sé que cada vez Tienes más ¿Vale? Investiga tú Dónde los generas Pero son diccionarios Vale, diccionarios Los tengo en todas partes Para sacar información Más fina De dónde están creando Esos objetos Por ejemplo Es necesario Tocar el código Del intérprete Entonces en Python 3.4 Ya viene de serie Pero este es un proyecto Externo Que está en la dirección De pipa ahí Y tienes versión Para 2.7 y 3.3 ¿Vale? De hecho también hay versión Para 2.6 Para el tema de Red Hat ¿No? Pero bueno Las oficiales son La 2.7 y la 3.3 Un ejemplo Este programa Es una cosa que yo pongo Al principio De un programa real mío Esto está completo No hay puntos suspensivos Como la charla de ayer Esto es el código total Que lo que hace es A partir de Bueno Faltan puntos suspensivos Al final del código Empieza el programa de verdad Lo que hace esto es Lanzar un hilo Que cada 60 segundos Lanzo un hilo ¿Vale? Lanzo un hilo Con el pin malo Que es la función Que va Esto sí Esto perfora retinas Se me mola Si a alguno le enfoco Que va a cierran los ojos Lanzo un hilo Que es esta parte de aquí Esta parte de aquí Tiene un slip de 60 segundos A cada 60 segundos Se ejecuta el bucle infinito Por el true Hago una recogida de basuras Para borrar los bucles Que haya por ahí De las referencias circulares Que haya, etc E imprimo Saco un snapshot Lo que comentaba antes De sacar una foto De la memoria Imprima aquí El overhead Es cuánto está chupando La librería Para llevar su contabilidad Y esto de aquí Memoria devuelve una tupla Que ahora la enseñaré Devuelve una tupla Con cuánto de memoria Has usado Como máximo Desde que empezaste La activación Desde que has activado El El Maloc El El Trismaloc Desde que lo has activado Cuánto ha sido La máxima ocupación De memoria Y cuánto estás ocupando En este momento Porque puede ser Que hayas liberado Ya memoria ¿Vale? Y imprime Las diez líneas Que más memoria Han reservado Y esto es un resultado De ejecución Hay dos ejemplos Aquí te pone El overhead Un mega Y ahora se está chupando Más o menos dos megas El pico ha sido Un poquito más Y la parte que más chupa Es la parte de importación O sea, cuando estoy Importando módulos Este programa no está Haciendo nada especial ¿Vale? Pero lo interesante Bueno, aquí hay puntos Suspensivos Lo interesante es que te da Una lista En este caso de diez Porque le he puesto yo diez De qué líneas de código Exactamente son Las que han generado Memoria Las que están consumiendo Memoria Las que han creado objetos Que siguen vivos Etcétera, ¿no? Si os fijáis Entre este Este ejemplo de ejecución Y este otro Y no sé cuánto tiempo Me queda Catorce minutos Entre este ejemplo De ejecución Y este otro Hay una diferencia importante Y ese mismo código Y te dice Bueno, ¿y por qué aquí? Aquí te pone que está usando Un giga Un mega Y aquí está usando dos y pico Bueno, porque esto es Este ejemplo es El traseo de memoria Es desde el momento Que yo activo La funcionalidad Entonces aquí el programa Entonces aquí el programa arranca Y luego activo la funcionalidad Con una llamada Start ¿Vale? Y aquí le estoy Variando Le estoy pasando Una variable de entorno A Python De forma que Se activa El trace Se activa En el momento Que lanzo el programa No en el momento Que yo O sea, tú lanzas el programa Y haces un import No sé qué Y import maloc Import trace maloc ¿Vale? Para poder hacer el start Pues el import 3 maloc No lo puedo tracear Porque todavía No ha activado el trazador ¿Ok? Y en cambio Si le paso la variable Láser temperamental Si le paso la variable De entorno Es el momento Que se empieza a ejecutar Python Ya se activa el 3 maloc Con lo cual Captura más memoria Porque captura La inicialización Del intérprete Etcétera ¿Ok? Y es una variable de entorno Que pues Ponesla o no ponesla Con lo cual Puedes tracear un programa Que tienes en producción Sin tener que modificarlo Le metas la variable de entorno Cuando lo lanzas Y automáticamente Activas el profiling ¿Ok? ¿Tú y digamos Al start trace ¿No? Al método Este que Poner la variable de entorno Poner la variable de entorno Lo que hace es activar El trace maloc Te lo activa Cuando arrancas el intérprete ¿Te lo activa? Te lo activa No tienes acceso A la información Eso es una cosa Que hay ¿Todavía hace falta El start trace? No haría falta El start trace Porque ya está activado Eso Pero hacer el snapshot Es una operación Que tienes que hacer tú Eso lo explico Un poco más adelante Este es un ejemplo Que hace lo mismo Incluso la rutina Es más corta Simplemente lo que hace Es que cada 60 segundos En vez de ponerte en pantalla Lo que es Lo que Digamos Las 10 líneas Más Puñeteras ¿No? Pues Lo que hace es Con un contador Por eso tengo un buque 99999 Que va 1, 2, 3 Va volcando a disco Con un formato 3 maloc 1 3 maloc 2 3 maloc 3 Te va volcando El estado de la memoria ¿Vale? Para que lo pueda ver En un proceso externo Esto lo puedes añadir A cualquier programa Ya está Y te va volcando Cada 10 En este caso Cada 60 segundos Una foto De como tienes la memoria A disco Para que lo veas tú Como quieras Aquí lo que estoy haciendo Es desde un programa externo Estoy cargando Con el load Estoy cargando snapshots ¿Ok? Estoy cargando snapshots Y estoy comparando Un snapshot con el otro Con el siguiente Estoy comparando El snapshot del minuto 12 Con el del minuto 11 Y en ese minuto ¿Qué cambios ha habido? Y entonces me pone cosas Como que ¿Cuánta memoria Consume esta línea? Z.py Son como yo llamo Las funciones Para que cuando hago Un listado De un directorio De pantallas Y pantallas Lo último es Z Y entonces Es una cosa mía ¿Vale? Es el ejemplo Y me está diciendo Que la línea 10 De este fichero Ha consumido 50k Está consumiendo En este momento 50k Pero desde el minuto 11 Al minuto 12 La diferencia Es que se ha incrementado 4k O sea puedes ver Cuanto ha consumido En total Cuanto está consumido En total Y cuál es el diferencial Entre un snapshot Y otro Para que Ahí si hubiera Una pérdida de memoria Un leak Pues estarías viendo Que aquí sistemáticamente Está creciendo Aquí por ejemplo La otra línea Que ocupa bastante Es esta Pero no ha crecido Nada Esto se ha quedado Estático Ocupa 600k Pero es que no De un minuto O otro no ha variado Porque son los imports Y ya los imports Ya los ha hecho No estoy haciendo Más imports Pero sigue siendo Un consumo Elevado Para lo que es el resto De esos Más que esta línea Porque la ordenación Por defecto Todo eso se puede Se puede cambiar Y tal La ordenación por defecto Es por variación No por cuánto Se está ocupando Cada línea de código Sino cuánto ha variado De un momento a otro Todo esto se puede Parametrizar ¿Vale? Además estáis viendo Cosas que son Líneas de código Son como internas Del intérprete Como estas de aquí Otra cosa Que no viene A las transparencias Pero que os digo Es que en este módulo Se pueden definir filtros De que líneas de código No quieres ver O que líneas de código Solo quieres ver esas Solo quiero ver Las líneas de código De un determinado módulo Por ejemplo ¿Vale? De todas maneras La captura Se captura todo Ese filtrado se realiza Cuando vas a visualizar Los datos Pero a la hora de capturar Se captura todo Una cosa Muy, 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 muy Quedaros con esto Porque es lo que más mola Una cosa que tiene Trismalock Cuando lo tienes activado Es que te permite identificar En qué línea de código Se ha creado un objeto Tenemos un objeto Y no sabemos De dónde ha salido Trismalock Que dice La línea de código Que lo creó ¿Ok? Esto es muy útil Por ejemplo Combinado con el gestor De recogida de basuras Que tiene cosas como Get reference Y cosas así Que te da un listado De objetos que están vivos Y dice Vale, tengo un listado De objetos que están vivos Hay un diccionario ahí Vale, hay 300.000 diccionarios Lo que comentaba antes Todos son iguales Es el diccionario De dónde rayos ha salido Pues llamas a GateObjectTraceback Y te da En qué línea de código Se ha generado En este caso En este código Hago dos asignaciones A igual a una cadena 3 Maloc Me devuelve None Lo he marcado en negrita Para explicarlo Y aquí genero la cadena De una forma distinta Y ya me devuelve En la línea 7 Si contáis Hay cinco líneas ¿Vale? Porque falta el Barra Usr Tengo que multiplicarla 7 veces O sea Sería 1, 2, 3 1, 2, 3, 7 veces Y lo asigno a A ¿Vale? Esto es el desensamblado De la función Y por eso En un caso Me devolvía None En plan No se No ocupa memoria En ninguna parte ¿Por qué? Porque directamente Hace referencia Al contenido Del Detalle Sin importancia Que no me da tiempo A más 7 minutos Sugerencias Que recomiendo Una sugerencia Para cuando hay problemas De Memory Leaks Es Pues Vuelca Snapshot a disco ¿Por qué? Porque si los vuelcas a disco Los puedes analizar con tranquilidad Sin interrumpir el programa Sin tener que andar tocando código En el programa Y volver a lanzar Para que te dé otra vista Del Vas centrando el problema ¿Vale? Entonces si vuelcas Si vuelcas a disco Puedes mantener el programa funcionando Y lo vas volcando a disco Y de forma externa A mano Pues te puedes ir analizando cosas Sin tener que andar Modificando el programa original Son sugerencias ¿Vale? Recomendaciones En mi experiencia Y otra cosa que es muy interesante Es esto de aquí Yo en mis demonios Cuando programo demonios Que están funcionando siempre No son programas que lanzan Hacen algo y terminan Sino que están Un demonio que está funcionando Permanentemente O se vio de correo electrónico Está funcionando siempre Pues una cosa que hago siempre Es lanzar un hilo Paralelo Que simplemente espera Una conexión en un socket Y cuando alguien se conecta a ese socket Ese socket puede ser El 123-001 Solo te puedes conectar Desde la propia máquina No está accesible por internet Ni nada Es desde el propio ordenador Y si te conectas Le puedes meter comandos Python normal Está dentro de tu programa Y ese lo único que hace Es recibir un comando Que tú tecleas Ejecutarlo En el contexto del programa Y date el resultado Entonces puedes explorar el programa Mientras está en producción Puedes preguntarle Oye, ¿cuál es el valor De la variable w? Print w Y ves el valor De la variable w En el programa El programa que está funcionando En producción Y está Evidentemente Modificar cosas Puede ser complicado O sea, tú tienes que entender Cómo funciona el programa Porque si tocas algo Puedes cascar el programa Estás modificando cosas A lo loco ¿No? Pero para ir explorando Ir moviéndote Y hacerle preguntas Al programa Según lo que voy viendo En los snapshots De que la línea 27 Me está consumiendo memoria Pues veo yo en el código Que hace la línea 27 Y la línea 27 Genera el objeto Diccionario No sé qué Y bueno, pues quiero examinar El contenido de ese diccionario Pues lo hago desde este hilo Sin tener que parar El programa Y sin tener que modificarlo ¿De 3.5? ¿Cómo han incluido eso? Esto es de Python 2.7 Vale, esto Esta librería Es una librería que Le pasas un comando Python Te lo ejecuta ¿Vale? Incluso es la propia librería Que usa el intérprete Para cuando te aparece El mayor, mayor, mayor Y tú teclas Y le das a enter Es lo que usa el propio intérprete ¿No? Pero lo de lanzar un hilo Es algo que haces tú Más Otra cosa Os he enseñado que 3.malloc Os dice que línea de código Consume cosas ¿No? Pero puede decirle En vez de línea de código ¿Qué módulo? ¿Qué fichero Consume cosas? Lo normal es Primero empezar Preguntándole por el fichero Y luego afinar Solo en ese fichero Por lo que he comentado antes Del tema de rendimiento ¿Ok? Y es simplemente Aquí Donde Aquí Si os fijáis A la hora de comparar Pongo line Line no Que significa Número de línea ¿Vale? Line number Y si en vez de poner line number Pongo file name File name Entonces me daría La estadística Por fichero No por línea de código Dentro del fichero ¿Ok? Esto ya está Esto ya está ¿Cuánto tiempo? Me queda Cuatro minutos Al final me va a sobrar Vale Y el último paso es Como la sobrecarga De 3 malo Que es una sobrecarga importante Como más o menos De 7 a 1 8 a 1 Y tienes el método star Y el método stop Pues Puede ser muy conveniente Activarlo solo En determinados sitios No activarlo en todo el programa Sino activarlo en determinados sitios ¿Vale? Eso depende de las necesidades De cada uno Por ejemplo Un rendimiento de 8 a 1 A lo mejor No es problemático Porque no está en producción Por lo que sea Eso depende del caso Entonces Usos prácticos El más evidente Es el memory leak Es decir Cuando estáis en pánico De Cada media hora Chucón giga de memoria Y no sé dónde sale Pues Empiezas por ahí Y el otro uso interesante Es reducir el consumo de memoria De la aplicación Es decir Yo ejecuto la aplicación La aplicación me ocupa 600 megas No es problemático Que me ocupe 600 megas Y además Se queda ahí En 600 megas No va creciendo Bien 600 megas No pasa nada Tengo 16 gigas de memoria Pero ¿Por qué ocupa 600 megas? Le hace falta 600 megas Y aquí tengo un uso práctico Y esto es real De reducir la aplicación Que eran Como 600 megas Tal cual Reducirlo al 2% El consumo de memoria O sea Pasó de 500 megas A 3 megas ¿Ok? Y fue simplemente Porque Precisa En vez de ver el código entero Que además La aplicación no era mía En vez de ver el código entero Lo único que hice fue Ver en qué línea de código Está consumiendo más Y me encontré Que había Arrays Bueno Arrays Secuencias enormes De este estilo Era secuencias De miles de elementos Y cada elemento Era verdadero o falso Y eso significa Un puntero de 8 bytes Apuntando el objeto verdadero O el objeto byte Falto Es decir Que la entrada de esta Ocupa 8 bytes Y esto lo pasé A una cadena binaria Que cada elemento Es un byte Un bit ¿Vale? Que son 64 veces menos Y de ahí sale el 1,6 Que es 1,56 Pero bueno Que queda ese bonito Y usé la librería BitArray Que te da una secuencia Pero trabajas bit a bit ¿Vale? Incluso tiene operaciones De conjunto muy chulas Como intersecciones Etcétera Que el programa Lo hacía a mano El programa hacía Una iteración Y hacía un elemento Elemento Y dices Madre mía Y esto me lo daba solo Entonces el programa Es más rápido Y ocupa un 2% De memoria El rendimiento Pues aquí pongo Un ejemplo de uso Y aquí es El pasar del código Es evidente Y no sé Por qué hay un ratón ahí Sí Aparece Y la diferencia Más o menos Es en este caso Que es generación Masiva de objetos Un programa normal No hace esto Vale No hace esto De forma continua Y vamos a tener Esta es la penalización Máxima Que vas a tener Pues más o menos De 7 a 1 8 a 1 Esto es una cifra real También es un poco Ruidosa Porque es un portátil Que ya sabéis Que acelera y frena La CPU Según tal Pero bueno Más o menos sale eso Y a nivel de consumo De memoria Depende de lo que tracemos Por defecto Se tracea La línea de código En la que se ha hecho El malloc En la que se ha hecho La creación del objeto Pero se puede tracear El traceback entero Es decir Que cadena de llamadas Ha generado ese objeto Y eso es la leche ¿Vale? Pero eso significa Meter mucha más información En memoria Es más lento En CPU Y sobre todo Consume muchísima más memoria Y este es un ejemplo También real Yo tenía un problema De un memory leak Con una Raspberry Pi Conectada a una sección meteorológica Y perdía memoria Por todas partes Y tuve que recompilar El Python Con los patches Porque es Python 2.7 En este caso concreto Y no fui capaz De ponerlo a funcionar Porque me hacía falta Los 500 megas De memoria De la Raspberry Para el programa normal Y activando el Trismalock Petaba Antes de terminar Si quiera de arrancar entero ¿Vale? Pues es un entorno Muy limitado Muy pequeño y tal Y no Y no lo pude usar Para ese Ese problema concreto Lo tuve que resolver Durante un par de meses De formas más artesanales ¿No? Esto es una cosa Que siempre pongo Lo comentaba antes alguien Si no sabéis Que preguntarme Aquí Me pregunto a mi mismo Y nos quedan Puto amo Tío O sea esto Que conste Creo que en realidad Nos quedan 10 minutos Porque he hecho Lo de media hora Que no pasé lo de ayer Media hora tal Con lo cual Si no sabéis Yo quiero 10 minutos De preguntas Si no sabéis Que preguntar Tenéis ahí Ningún resultado Ningún resultado No quiere preguntar Siri Que guay No pregunte Si Ya hay Está revoltosa Dos preguntas Respecto a las estructuras Los que tenemos Iniciales de licenarios Las sigue trasteando Correctamente Si Y cuando haces un deep copy Tienes en cuenta Que se ha hecho En esa línea Si Es cuando se crea Cuando se crea Cuando se pide memoria Al sistema Se Captura En que línea O el traceback entero En que línea Se ha pedido esa memoria Vale Es lo que decimos Para lo del traceback entero Tienes que activarlo En el start No lo he explicado Es que esto Al final Tienes que ir a la documentación Y mirarlo Esto es una introducción ¿Vale? En la llamada start Le dices Cuántas líneas De código Quieres Cuántos frames Quieres capturar Por defecto es uno ¿Vale? De hecho Aquí no Aquí tampoco Aquí Si ves Tres maloc Uno Si aquí en vez de poner uno Pongo veinticinco Pues me daría Cada línea Me daría esa línea Y el stack ¿Vale? Normalmente con Tres maloc Uno Te apañas bastante Porque Típicamente En un programa Normal Es muy fácil Que por esa línea Siempre se pase De la misma manera Con la misma Secuencia de llamadas Pero la funcionalidad La tienes Cosas de mucha más memoria ¿Más? Había alguien por aquí Ah, sí Ahora Porque Cuando Me has enseñado Lo de Lo de llamar al jefe Y tal Habría alguna forma De estar pensando Esto a mí Lo que me encantaría hacer Sería Que cuando empezara Empezara A A monitorizar Y que al final Llamara al garbage collector Y los objetos Que queden sueltos Sacarme Un trism Como en Malgrin Puedes hacer automáticamente ¿Hay algo así ya hecho? Sí, no Pero es trivial de hacer Porque tú puedes llamar Al recorrector de basuras Que te devuelva Esa ya es una función Que tiene Una cosa No lo he comentado Me vale la pregunta Perfecto para comentarlo Hay que combinar Cuando se está investigando Un problema de memory leak Es súper útil Pero vamos Es la panacea ¿Quién está? ¿Quién es el responsable? La panacea Es mezclar el trismaloc Con el módulo de recogida De basuras El jefe ¿Vale? Que si no lo conocéis Y darle un vistazo también De hecho hay una llamada aquí GC collect O sea esto está ahí por algo ¿Vale? Y entonces Hay una llamada Que te devuelve Por ejemplo Los objetos vivos Los objetos que están en garbage Y cosas así Y tú Con la funcionalidad de Identificar En qué línea de código Se generó ese objeto Pues simplemente Tienes que iterar Sobre la basura Por ejemplo Y para cada uno Llamar Get Get object No sé cómo es la función Get object traceback Y te devuelve Para cada uno De ellos En qué línea de código Se generó Incluso Si tienes activado Varios frames La llamada La secuencia de llamadas ¿Te respondo la pregunta? Sí O sea entonces Se podría hacer Pero no hay ninguna herramienta No pero son Tres líneas de código Ya Ya bueno Pero luego Te lo mando por mail Luego y lo usas Lo usas en librería Librería JCA.pi Fruta madre Pero es que el tema De recogida El tema de investigación De recogida de basura Es artesanal Es decir Estos son las herramientas Pero no es la O sea no te lo resuelves solo Es una secuencia iterativa De Tú vas creando hipótesis De donde rayos Estás perdiendo la memoria Y esto te ayuda A validarlo Y a tal Por eso comentaba Lo de Tener un hilo Que tú le puedes Hacer peticiones Al programa a tiempo real De que te vaya dando cosas Porque a medida Que te va dando resultados Tú refinas Tu búsqueda No hay algo Que te lo dé automáticamente Línea 26 Estás perdiendo la memoria Y voy a Línea 26 O lo arreglo Eso no existe A mi me interesaría Más hacer esto Cuando lanzo los test Pero vale Uno de los ejemplos Que hay en la documentación Es Una ejecución de Python De los test de Python Que te dice Cuanto he consumido Todos los test Y cuáles son los test Que más te han consumido De memoria Bla 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 Y es un ejemplo De los que viene La documentación Directa antes ¿Vale? ¿Había alguien por aquí? Sí No Simplemente Una aclaración Porque no estoy seguro De si es por aquí Cuando tú Pones a uno O cuanto mayor que cero En la variable De entorno Esto implica No necesitas el import O sea Ya a nivel de interpretación Sí Lo que pasa es que Tú ten en cuenta Que así vas la captura Pero no tienes acceso A los resultados Ya claro Tendrías que hacer Un dump A disco O algo así Con lo cual Al final Haces el import malo En algún lado Que lo puedes hacer En el famoso hilo Es decir Yo cojo el hilo Me conecto por telnet A mi servidor en producción A mi servidor Me refiero a mi demonio No al servidor ordenado Será a mi demonio Y hago Impostrisma Estoy viendo que está consumiendo Memoria que va creciendo Impostrisma lock Me espero Dump Tal Me espero otro rato Otro dump Y dejo ese terminal ahí Y examino Y según lo que voy sacando De esa comparación Le voy preguntando más cosas El truco De lanzar un hilo en paralelo Es brutal ¿Vale? Yo me acabo de responder La única historia sería Bueno Cuando haces el import Debería tener que A la semestrar Y cuando hagas el stop Ya le haces Debería esa permisión De rendimiento Sí ¿Lo has probado también Cuando es un Python En un programa de K? Sí, funciona igual Hay una cosa que no he explicado Bueno, están las preguntas Esas que no me habéis hecho Voy a dejarlo para que Que pone ahí Visibilidad de la memoria De módulos C Si alguien le hace Interase de que vale esto Que pregunte Sí, funciona exactamente igual Es exactamente igual Pero por ejemplo Igual ya no funciona igual Cuando trabajas con un byte Por ejemplo, ¿no? Que tienes que para Ojarlo en C o 10 ¿En un perdón? Cuando construyes el objeto En un byte Es que yo por ejemplo Si te lo hago Yo empleo un Python Dentro de un C Pero a mí te vas a trabajar Con Arrays en un byte Y para construir esa parte En un byte Tengo que pasarle un C o 10 Que ya lo he dado yo Pero es que esta es la parte Esta que no me habéis preguntado Esta pregunta no me la has hecho Si me la haces Respondo No sé Un hint Hint, hint Básicamente Esto Tres Maloc Te lo hace a la memoria Que pide Python Pero en muchas librerías en C Por ejemplo La Glib La Lib Z De compresión O Open SSL ¿Vale? Le puedes pasar Cuando inicializa la librería Le puedes decir Que rutina de Maloc Y de Free Quieres que use Y muchos Muchos módulos Python Usan el El pi Subrayado New Por ejemplo O pi Subrayado Maloc Que es donde se pincha Tres Maloc Con lo cual Te permite también Identificar Consumo de memoria Módulos C Módulos C Que tu llamas desde Python Como NumPy Por ejemplo Entonces te permite identificar NumPy De hecho Con NumPy Yo lo hago automáticamente Porque NumPy ya usa Como solo funciona dentro de Python Ya usa esas funciones Con lo cual Si tu creas un array NumPy En la línea 26 Te lo identifica perfectamente No sé si Bueno Yo esto lo digo más bien Arrays Cuando en vez es Python Dentro de T Lo que Básicamente Simplificando Para que Alguien más pueda preguntar Cualquier memoria Cualquier Cualquier Maloc Para los DC Cualquier Maloc Que Que reserva de memoria Que use La función de Maloc De Python Va a quedar identificado Cualquier cosa Que no use la función de Python No va a quedar identificado Es memoria que no ves ¿Ok? Había alguien más Funciona perfectamente De hecho Yo lo hago con hilos Ya te he dicho He lanzado un hilo Y le meto comandos No Te pone la línea de código No te pone el hilo ¿En la información que da De vuelta ¿Hay alguna referencia Que devuelve el malo Digamos Para contrastar Con la información Que pueda sacar De un malo No pero sería fácil de hacer Pero tienes que hacerlo Tú Tienes el tema Del ID de un objeto El ID del objeto El ID de un objeto Te dice internamente Lo que te está dando No está especificado así Pero En la práctica Te está dando La dirección del objeto No coinciden Porque hay unas cabeceras Y cosas por el estilo Pero bueno Te puede valer Un poco para ajustar Un lado derecho Y de todas maneras Como tiene la funcionalidad Esta del P445 De pinchar gestores de memoria nuevo Ahí puedes meter Instrumentalización A saco Yo lo uso bastante ¿Y en multiproceso? Te daría la información De procesos independientes Cada proceso te daría Su información ¿Pero tendría que activar El mismo al otro en todos? Claro Si lo activas Al principio del programa Y luego haces llamadas De multiprocesos Ya estaría activado Entre los demás Lo hereda ¿Vale? Si hay un módulo QT En el En el En el En el En PyPy En lo que es el proyecto externo Este que son parches Para Para 2.7 y 3.3 Que es la página del proyecto ¿Vale? Que es una cosa externa Hay un módulo QT Para interfaz gráfica ¿Vale? Nos hemos pasado Dos minutos No, uno De hecho Venga Vamos Pasémonos dos Nadie me pregunta Bueno, esto ya lo he explicado Al principio ¿Vale? Lo de los diccionarios Que tal, tal, tal Y ya está No, ya me he respondido A mí mismo antes Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos